Gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Le llevamos este juego desde el Sao Januario. ¡Qué cabezazo bestial! La pelota milagrosamente no entró. Al final, un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de locos. Rüdiger. Salió del terreno de juego. Disparo largo. Disparo largo. Sale y es saque de puerta Rüdiger Madrid Esta dale que dale con la pelota Pero no hace ni un enganche Fernández Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Cambio de juego Lucha para tener un hueco Se esfuerza y sigue corriendo La pelota traspasó la línea Sterling Impactante Bien asicierse Un gol en toda la regla Lo que acabamos de ver es un cabezazo genial Así es como se cabecea un balón Con templo, convicción y grandísima técnica ¡Gracias! 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 Volvemos con el marcador 1-0 Este gol es el control del partido Pero queda muchísimo tiempo por delante La recupera Tiene el chance clarísimo Despeja puertas con las uñas La ha recuperado Fernández Así que el único gol del partido Marcó la diferencia Y estamos 1-0 Aprovecha el espacio abierto ¡Un impresionante! Y en cuestión de minutos anotan una vez más Así es como se castigan los pasos cerrados en medio campo Hablamos de que solo pasaron unos segundos Desde que la pelota fue interceptada Aquí hasta terminó un gol Gran contra de Chelsea Gracias por ver el video ¡Felicidades! 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 Termina la primera mitad, vamos al medio tiempo Doctor, cumplió las expectativas La primera mitad tiene que tomar una decisión Buscará meter más de los dos goles que lleva O irá a la segunda intentando despegar Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo Enmarcadores de 2 a 0 Y a pesar del dominio Todo puede cambiar en la segunda parte Retomamos las acciones del partido ¡Se la sacó el rival! Fernández Chilwell Busca colarla Va hacia el extremo izquierdo ¡Allá va la bola! ¡Enorme cabecazo! No pudieron hacer mucho con eso al final La juega hacia el extremo Tiago Silva Tiago Silva Le envía larga Intenta filtrar Nadie levantó la base ¡No! ¡Dispará! ¿A dónde le pegó este muchacho? Supera con echar el espacio por el medio Eso lo dejó solo con tan arco rival Últimos detalles y está por ocurrir un cambio El entrenador El entrenador no encontró las soluciones con la primera modificación Y es por eso que decidió Meter y hacer cambios más radicales ¡Modrich! ¡Tony Krohams! Va hacia el extremo izquierdo ¡Pan al otro costado! Fernández La maneja en largo ¡Vaya duelo! Ya la tiene de nuevo Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón ¡Avanza con todo! ¡Dispará desde aquí! ¡Una tajada sobresaliente! Creyó que le había tomado la medida al portero Pero estaba totalmente equivocado ¡No! 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 Ahora juega por un gol Seguramente el juego no ha ganado Fue un excelente correo de Jorge Y que gran cabezazo Mostró mucha fuerza y con postura Muy bien, pero muy bien jugado Vuelven a sacar del medio El resultado parcial es 3-0 Valverde Valverde Esto termina en gol seguro Fernández Vitor, final, final del encuentro Dominaron totalmente al rival Durante largos tragos del partido Lo aprovecharon muy bien Parcando un buen número de goles Lo que más ha sido de esta organización Es la cohesión y la disposición A trabajar duro en el equipo Para defender el balón Solo así consigues que no te metan goles Cerramos Cerramos